Venezuela, vamos a demostrarle a Venezuela y al mundo que las rumbas se pende en Botelón. El que no levanta la mano arriba lo está orgulloso de ser venezolano. Con la palma, pa, 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 pa. Vida Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano Cuéltimo Bolívar. Vida Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano Cuéltimo Bolívar. De nuestro New TNR, el de Pauzera venezolano que está representando el depósito de nuestra tierra a nivel internacional. Él es, como ustedes, mal de arriba, reciban con un fuerte aplauso a nuestro escenario a New TNR. New TNR. New TNR. New TNR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!